...al cargo para el que fuiste elegido, entonces no te debería corresponder sueldo vitalicio. Hablemos de otro tema que la verdad es indignante, el tema de las agresiones que no pueden ser permitidas. Recordamos estas imágenes que se viralizaron en las redes sociales, donde un hombre que vivía en Miraflores agredía verbalmente a un ciudadano extranjero que trabaja como repartidor de delivery. Ha salido a disculparse Guillermo Miranda, el responsable de estos agravios, así que vamos a escuchar. Mi nombre es Guillermo Miranda y soy el protagonista del lamentable hecho que todos hemos visto en las redes desde la noche de ayer. Un bochornoso hecho cometido en contra de un joven trabajador venezolano, Junior Ramírez. Yo, personalmente, quiero pedirte disculpas de corazón a ti, Junior Ramírez, por haberte hecho sentir tan mal. No hay razón que pueda justificar mi actitud. También quiero pedirle disculpas a todas las personas que se vieron aludidas con esta deplorable actitud. No va a existir ninguna justificación para lo que yo hice. Me encuentro muy arrepentido y muy avergonzado. Y espero que algún día pueda tener la oportunidad de pedirte las disculpas personalmente, con el corazón, de verdad. Bueno, sí, por cierto, en el distrito de Miraflores, todo tipo de discriminación está prohibido según una ordenanza municipal. Y ha sido sancionado el señor Miranda con una UIT. Cuatro mil doscientos soles va a tener que pagar por el daño causado a Junior Ramírez. Él ya había impuesto una denuncia por los agravios que recibió. Así que vamos a escuchar a Junior. Sí, yo decidí ir a la embajada. Me contactaron y fui a que me asesoraran para saber cómo proceder ante este caso. Y sí, efectivamente, ya recién acabo de montar la denuncia. Y ya la fiscalía asumirá qué decisión van a tomar con respecto a este señor. Él ha grabado ya un video que ya circula por redes sociales pidiéndote disculpas. ¿Lo has logrado ver? No, no lo he visto. He estado un poco ocupado, como ya les digo. Y la verdad es que ya tendré más tiempo para verlo. En caso de que tú aceptes esas disculpas, ¿eso quiere decir que vas a retirar la denuncia o vas a seguir adelante con la denuncia a pesar de las disculpas del señor? Ya veremos. Está ahí. Hay que esperar. Son hechos inaceptables que merecen una sanción, no solamente una multa municipal, sino una reparación concreta y objetiva al daño causado. No basta simplemente pedir disculpas por agredir a otro ser humano. Y hablemos de lo que está sucediendo en el Tribunal Constitucional. Ellos están analizando la demanda competencia. La demanda competencia.